Andes En un encuentro con el Presidente de la República, los principales representantes de nacionalidades indígenas respaldaron la convocatoria a consulta popular, tras manifestar su acuerdo con el proyecto político del gobierno. Nosotros el día 11 de febrero del presente año convocamos a un congreso extraordinario en donde participaron 136 presidentes de las comunidades, en la que nosotros les hicimos conocer en cierta forma los términos de la consulta popular. Como usted sabe y todo el mundo sabe en el país, la justicia que tenemos no es la justicia que queremos. A veces se tomaron resoluciones de nuestra justicia en el Ecuador en base a llamadas telefónicas. Hoy creemos que esta situación debe cambiar. Asimismo, el primer mandatario recordó su compromiso con los pueblos indígenas. El compromiso de este gobierno de estar con ustedes, junto a ustedes. Y de esta forma, compañeros, con diálogos. Sepan que este gobierno, revísenme mis cuentas, todo lo que ustedes quieran. O sea, no busca nada para nosotros. En ese contexto, los dirigentes reconocieron la apertura del gobierno y del jefe de Estado. Las nacidas guagrani estamos, señor presidente. Con usted. Como la Federación Short de Pastaza, apoyamos todos los planes, programas, políticas de la Revolución Ciudadana. Para Andes, Ángela Meléndez.